Por ejemplo, ahorita me quedé pensando en Chumel, ya, pues él está en su trabajo y ofrecerle disculpas, pero yo creo que él entiende de qué hemos padecido durante muchos años de campañas sucias y que no sólo van dirigidas a afectarnos, a nosotros, sino que también afectan el desarrollo de los pueblos, de los países. Por ejemplo, eso de la guerra sucia, que se padece en todos lados.